En escasos mes y medio de su cierre, el cruce fronterizo peatonal El Chaparral ha retornado sus operaciones en horario restringido en ambas direcciones, brindando un alivio considerable a los usuarios que durante ese tiempo enfrentaron largas horas de espera. Una vez a la semana que cruzo, sí, está muy pesadito la línea, si está cerrado El Chaparral. ¿Cuánto te ahorra ese tiempo? Tres horas, caminando, esas tres horas y media. Este entero está mejor que la de allá de San Isidro porque hay mucha gente allá, se apunta muchísima gente y a veces no le dan una chance a uno de grande, no le dan chance de pasar pronto y me gusta mejor estar aquí por aquí por El Chaparral. ¿Se ahorra más tiempo? Sí, se ahorra más tiempo. Este retorno, aunque celebrado, genera inquietudes entre los usuarios quienes temen que la frontera pueda cerrarse nuevamente en cualquier momento. Pues la verdad no está tan emocionante porque luego la pueden volver a cerrar y aparte pues sí ayuda, pero sí estuviera mejor que estuviera toda abierta como antes de que 24 horas. Y es que este temor no es para menos porque también por Baja California han continuado los cruces irregulares de migrantes hacia Estados Unidos. A raíz de eso Estados Unidos decide de manera unilateral empezar a cruzar cierres, estuvieron cerrados hasta cinco cruces fronterizos a lo largo de la zona de Tijuana-San Diego hasta la parte de Texas. Estos cierres no solo generaron inconvenientes como la saturación de otros cruces peatonales, sino también impactaron negativamente en la economía local. Se agilicen los tiempos de espera y no exista tanta molestia y que los cerca de 4 mil peatones que cruzan por el Pet West o el Chaparral no se les sumen a los otros cruces de Otay y la puerta este. El horario del Pet West que es utilizado diariamente por un promedio de 4 mil personas será de sur a norte de 6 de la mañana a 1 de la tarde y de San Isidro a Tijuana de 3 de la tarde a 11 de la noche todos los días. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.